Bansí, un banco entre personas, presenta Así las cosas, Jalisco. La información en W. W Radio Guadalajara presenta Lo más relevante de las noticias locales y nacionales. Las entrevistas que darán mucho de qué hablar. Y el toque de ironía de nuestro particular humor y punto de vista. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Así las cosas, Jalisco, en tres patadas. ¡Hasta una patada! Por W Radio Guadalajara. Hace casi seis años, en su arenga del Zócalo, el primero de septiembre de 2018, el presidente López Obrador dijo con todas sus letras, esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen político. Venía de un triunfo arrollador. Era entonces el único presidente que había superado el 50% en los votos en la era democrática. Aún así, no le creímos. Fuimos muchos los que pensamos que se trataba de una exageración, de un exceso egocéntrico. La derrota en la elección intermedia hizo ver más lejana aún esa posibilidad. El presidente, en cambio, diseñó una estrategia para lograr su cometido. La oposición, no. López Obrador radicalizó el discurso y polarización. Ajustó los programas sociales para hacerlos clientelares. Apuntaló el partido y sus alianzas. Designó a su sucesora por un dedazo disfrazado de encuestas. Y diseñó quirúrgicamente la construcción de una mayoría en las cámaras. Hoy, estamos a unos días y tres votos en la Cámara de Senadores de que el régimen político construido con los grandes acuerdos de la transición democrática a finales del siglo XX termine sus días. Un régimen, que hay que decirlo con todas sus letras, fracasó en la promesa básica de mejorar la vida de la mayoría de los ciudadanos y que fue cooptado por poderes fácticos. Como ha sucedido en muchos países del mundo, la democracia liberal fue derrotada en las urnas. Murió víctima de su propia arma. El régimen que comenzará a construirse a partir del 1 de septiembre es de corte populista, acorde con lo que está pasando en muchísimas democracias, las más nuevas y las más viejas. Las más antiguas e institucionales como Inglaterra o Francia han resistido un poco mejor los embates, pero no se salvan del todo. El mismo Estados Unidos está a punto de caer en un populismo del que le costará años recuperarse en el supuesto claro de que un día quieran hacerlo. El nuevo régimen será un régimen presidencialista y autocrático. De eso no hay duda. Claudia Sheinbaum tendrá en el papel más poder que ninguno de los presidentes de los últimos 50 años. La pregunta incómoda que unos la hacen en voz alta y otros la hacen para sus adentros es si volveremos al presidencialismo sexenal, reinado absoluto por solo un periodo como el periodo del Priato o si lo que se está construyendo es el régimen de nombre fuerte, cuya referencia en México se remonta hasta casi un siglo, el maximato, cuando por encima del presidente en turno estaba el jefe máximo. Hacia dónde camina y cómo se construye el nuevo régimen depende, por supuesto, de las circunstancias. Depende también de cómo reaccionemos los ciudadanos y del comportamiento de los poderes fácticos. Sin embargo, el derrotero del nuevo régimen político depende fundamentalmente de una persona. Y no. Esa persona no es López Obrador, que a estas alturas sabemos perfectamente cómo va a reaccionar, sino Claudia Sheinbaum, de quien sabemos muy poco o nada, pues siempre ha estado a la sombra del gran árbol llamado Andrés Manuel. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así las Cosas Jalisco, por supuesto, en W. Estamos hoy lunes 26 de agosto, empezando el quinto año de transmisiones aquí en la W. No hay quien tomarlo, Alejandro. Ánimo. Mi querido y fino amigo Diego Petersen Fara. Qué buena editorial te acabas de aventar, porque siento que es como una especie de reconocimiento de lo que nos sucedió a lo largo de este tiempo. Recuerdo hace seis años que el señor López Obrador tomó la presencia y yo decía, nos va a cargar el payaso. No, no, no te creas. O sea, ¿cómo crees que va a pasar eso? Nos vamos a acercar a Venezuela. No, eso no es cierto. El ejercicio del poder, no hay quien llegue. Se va a mantener la popularidad. No, tampoco es que va a caer, como todas las cosas. Y toma la barbón. Toma la barbón, que no me equivoqué. Era un peligro para México. Lo más bonito de este país es que siempre el más pesimista tendrá la razón. No, el más pesimista no. O sea, a lo mejor un ciudadano de a pie como yo, un pastorcito que corta flores en el campo y que ve las cosas de otra manera, más allá de la pluma. Pero bueno, y te platico una cosa. En término de tu duda existencial con Claudia, se va a poner peor. Ah, bueno, lo más bonito es que se va a poner más feo. Creo que hay más resentimiento, por una parte. Creo que el señor López Obrador no se va a bajar. Esta historia de que se va a sentar en la silla y todo cambia. Creo que en este régimen es parte de la disciplina que este personaje, el López Obrador, impone como aquella disciplina priista, ¿no? Donde el sistema manejaba. Y creo que estamos en esta parte donde ella, como los otros, tendrá su momentito de gloria y luego la van a manejar. Todo está dispuesto como para que sea así. Este, no veo otra. Este, espero equivocarme. Esta ocasión. Ándale, pues. Un poco de modestia en lunes, no cae mal, cabrón. En lunes, no, nada, nada. No cae mal, o sea, ni modo. Diego, buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Yo además quiero recordar el que dice que todo latinó, que todas las mañanas amanecí esperando que bajara la popularidad. Lo primero era consultar, consultar. El economista. Exactamente, para ver si había bajado un puntito, medio puntito. Para ver si me había equivocado en los pronósticos y no. Si te equivocaste. Digo, Alejandro, no la viste completa, por favor. Qué raro. Diego, yo coincido, yo coincido. Acuérdate que los publicistas nunca se equivocan. Es el mercado que falla. Exactamente. Yo coincido, Diego, y para ponerlo en francés, fracasó l'ancien régime. L'ancien régime, sí. Pero fracasó por las fallas. Las fallas son imputables de ese fracaso a la corrupción, la ignorancia, las complicidades entre los factores político y económico. Pero no fue un fracaso debido al esquema constitucional, a la arquitectura institucional. Ahora tenemos corrupción, complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Y, además, una modificación sustantiva del esquema constitucional y de la trama institucional que se vuelve antidemocrática. Es decir, ahora va a ser mucho más cuesta arriba. Del 68, bueno, del 65, 1965 para acá, se fueron dando pasos que nos llevaron, por ejemplo, a los organismos autónomos, que nos llevaron, por ejemplo, a que la gente contara los votos. Que nos llevaron a muchas otras cosas. Que nos llevaron al Tratado de Libre Comercio, que ahora festinamos. Ahora todo eso se va a echar en reversa. Ya no solo es la incompetencia, la búsqueda del poder sexenal, la corrupción, etc. Es, además, el diseño de la constitución que queda en sus manos y que va a ser, por supuesto, a su favor. De que fracasó el viejo régimen, sí. Sí, ahí están las elecciones, ahí está el populismo. Por eso estamos aquí. Con su entronización. Exactamente. Por supuesto, esa es la medida exacta del fracaso. Pero un detalle más, Augusto. Yo creo, y Diego también lo podrá corroborar con esa memoria histórica, fotográfica, brutal que tiene. O sea, ciertamente, en aquellos años de Echeverría, uno, no existía este tema tan fuerte del asunto del narcogobierno. Por una parte, esa es una gran diferencia. No sé si habría tanto resentimiento por otra. Y no sé si la calidad de los políticos también cambió un poco. No lo sé. Pero eso es lo que viene. En esto último no estoy tan seguro. Yo creo que era igual de malos. Sí, sí, sí. Y de improvisados algunos. ¿Un Mario Delgado? Un Mario Delgado, por ejemplo. A lo mejor es muy buen político Mario Delgado y nosotros no lo estamos viendo. No, no, no. Es que justo, justo. Esa es la pregunta. Justo los que dijeron todo el sexenio. Es que es un gran comunicador. No querían ver la otra cosa. Mario Delgado no es un buen político. Es un palafrenero que solo mira para su lado. Los políticos, los buenos políticos son otra cosa. Y no tenemos uno. No uno en el panorama. No, no. Es que, a ver, este, que. ¿Quién va a construir el país de futuro más allá de López Obrador? Esa es la pregunta. O sea, no hay quien se le interpele, digamos, este, ni siquiera las ideas, no, digamos, la capacidad política, ¿no? Y los pocos que estaban ahí cerca se fueron. Otra preguntita. O sea, por ejemplo, habíamos visto que una, un presidente electo, o en este caso una presidente electa, decidiera a Sinaloa acompañar al presidente cuando ya no estaba ni en las giras. Alejandro, eso, dejémoslo para las notas. Son preguntitas. Ya ves que yo pregunto, cabrón. Déjala como pregunta, porque es un signo verdaderamente aterrador lo que pasó el día de ayer. Pero bueno, la pregunta de... Una pregunta de aniversario, Alejandro, de nivel. No, no, no. Una es esta. La otra tiene que ver con el INE, que también el viernes fue una verdadera maravilla. Y lo pregunto porque todas estas personas que salieron vestidas de rosa a defender al INE, no lo vieron como una trampa ahora. ¿Cómo vio al INE este viernes negro? El que todos defendimos. Bueno, sí, el INE interpretando a su manera los resultados, ¿no? Había dos... Pero cuida, otra vez, cuidado con lo que aseveramos. El diseño del INE es bueno, fallaron las personas nombradas. Así que si culpamos al INE, es lo que nos están entregando justamente lo que nos están entregando. Y las personas nombradas lo que hicieron, fallaron las leyes que hicieron, carnales, ¿eh? Porque el presidente usó las reglas del juego como se habían aplicado para construir una mayoría puesto por puesto, distrito por distrito. Cosa que la oposición claramente no es. Porque al decir que falló el INE, le estamos dando la razón al presidente para deshacerlos. Sí, no, no. Desde luego. Desde hace tiempo. Fallaron las personas, fallaron las personas. ¿Quién puso a Tadej? Por eso, fallaron las personas. ¿Quién puso a Tadej? Y yo te preguntaría, ¿quién puso a Lorenzo? ¿Quién puso a... Cambio y le pregunta, cambio y le pregunta, ¿cómo vio a Tadej? ¿Cómo vio a Tadej? ¿Cómo vio a Tadej? ¿Usted vio a Tadej? ¿Conoce a Tadej? ¿Le importa a Tadej? ¿Nuestras redes sociales a gusto? Al revés. ¿Usted le importa a Tadej? ¿Tadej lo conoce a usted? ¿Conoce al país? Bueno. Es que no es tema de nosotros, ¿o sí? Sí. ¿Las redes sociales a gusto? Ese es el tema. Las organizaciones sociales a través en la mesa. Vémosle. Adelante a gusto. Díganos, por favor, su respuesta. ¿Qué tanto la conoce o qué tanto creyó conocerla? Al 331-886-1797. A través del teléfono que ahora está en el poder omnímodo de Caro. Al 331-0797-699. Y a través de x-arroba-w-radio-gdl. No está usted para saberlo, ni nosotros para decírselo. Pero hoy, que empezaba el quinto año, nos mandaron a Caro para controlar. Y destacaron con el control absoluto de este programa en la producción. Moviendo los botones, subiendo y bajando. Dicen, ah, quietos todos. Vámonos a la de 10 porque, mientras en el país de Magusín discutimos las reformas. En el país real sigue el gran tema de la desaparición de personas. Esta es la de 10. En Así las cosas Jalisco. La de 10. Por W Radio Guadalajara. Y regresamos. Y bueno, el día de ayer se realizó una misa en el Santuario de los Mártires. Para pedir por los desaparecidos. Y efectivamente hay un problema gravísimo. Desaparecidos no hay sentencias. Nadie está investigando lo que está pasando. Toño Neri, platícanos. Ah, no, perdón. ¿Qué tal? No soy Toño Neri, soy Caro Landeros. Caro tiene el control. La información que nos mencionaban, Diego. Efectivamente, pues lamentable esta situación, ¿no? Porque se registran solamente 5 sentencias por desaparición forzada. Durante este sexenio. Y es que la fecha pues sale aquí a la plática. Porque este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y en Jalisco persiste la impunidad. Porque pues, como les mencionaba, ¿no? Apenas hay 5 sentencias en el actual sexenio por este delito. En el cual pues participan todas las autoridades. En contraparte suman 299 servidores públicos, principalmente policías, que han iniciado un proceso judicial por el delito en el periodo tan solo de 2019 a 2024. Entre estos hay agentes de corporaciones como lo son de Guadalajara, de Zapopan, del municipio de Tlaquepaque, también Tlajomulco, Ixlavacán de los Membrillos, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Teocaltiche, entre otros municipios que también lamentablemente han sido víctimas de la inseguridad. Las sentencias más recientes fue en contra de dos policías municipales, estos del municipio de Ocotlán, que son Mario Ricardo O. y Alfonso A., quienes recibieron una condena de 102 años de prisión por este delito cometido en contra de los hermanos Camarena, Osvaldo Javier, José de Jesús, Ernesto y Tonatiuh, quienes fueron vistos por última vez el 19 de diciembre de 2019 en aquel municipio, luego de haber sido raptados por los oficiales. Qué lamentable, ¿no? Para comenzar, que los que se suponen que nos deberían de cuidar formen parte también de este delito y de estas estadísticas. Héctor Flores, por su parte del colectivo de Luz de Esperanza, pues cuestiona el actuar de las autoridades estatales y también afirmó que las cinco sentencias evidencian que la Fiscalía tiene un rezago bastante grande en este tema. El sentencia es vergonzoso, es una muestra de la falta de avances en la investigación y del atraso en nuestro estado. Gracias, gracias, Carlos. Sí, hoy nos reporta el informe que solo cinco sentencias por desaparición en todo el sexenio y que la mayoría de los procesados son policías municipales. Esto ya nos da una idea de cómo está esta arquitectura de la desaparición forzada en el estado, las policías municipales vinculadas al crimen organizado. Pero hay otra enorme zona que no toca al gobierno, que no investiga, que no abre carpetas de investigación, o como dice Toño, las abre y ahí las deja archivadas, porque de nueve mil casos que se han dado, cerca de diez mil casos en este sexenio, solo hay cinco procesados por el delito de desaparición forzada. Nos falta nomás todo lo demás. Así es, y aquí habría que también buscar qué ha hecho la Fiscalía. ¿A qué se debe esa sentencia? ¿Los apresan y se quedan ahí en ese limbo que hay entre el proceso, la sentencia, el proceso judicial y la sentencia, debido al mal trabajo de la Fiscalía, o la Fiscalía hace su trabajo y se atoran en el Poder Judicial, o es una complicidad de todo el sistema de justicia? Eso lo tenemos que saber. Y sí, mientras estamos muy preocupados en la estructura, la coyuntura muerde y saca los dientes. El tema de los desaparecidos va a ser una deuda tremenda para el siguiente sexenio, tanto el estatal como el federal, pero también para el país entero. Bueno, una frase que estábamos platicando antes de entrar al programa de Guita, nomás es una corrección fraterna. O sea, mientras el país se cae a pedazos, la gente está viendo La Casa de los Famosos. Sí, lo dice Saskia Niño de Rivera ayer, ¿no? Y lo destaca El Universal hoy. Exacto. Sí, a ver, este, el gran problema, el crimen organizado tiene que ver con el control territorial, justamente eso es lo que estamos viendo, y por eso las policías municipales son este gosne, obediente del crimen organizado para controlar el territorio, desapareciendo a quien quiere desaparecer. Ese es el gran tema. Y mientras puede haber reforma judicial, esto no va a cambiar, porque esto no tiene que ver con la reforma judicial, tiene que ver con lo que pasó más bien el día de ayer en Sinaloa, pero eso, de eso hablamos más adelante, después del corte. Una pausa, y volvemos a Así las Cosas Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón, y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. En W Radio escuchas, noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, sociedad, y estilo de vida. Si es radio, es W. Terminó el corte comercial, y estamos de regreso. ¿Escuchas? Así las Cosas Jalisco, ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Regresamos, regresamos, y nos vamos con las 3x3. Al aire en Así las Cosas Jalisco, 3x3, por W Radio Guadalajara. Y bueno, mientras que los diputados anuncian que podría ser el mismo domingo para regalarle al presidente su reforma judicial, así lo ha dicho Mario Delgado, el que va a ser el próximo secretario de Educación, lo pidió a el PT que se sumara a este gran regalo al presidente, dijo él, el Poder Judicial sigue, sigue en paro, y en la calle el día de ayer salieron a las calles a advertir, a manifestar su punto de vista. Víctor Ramírez, platícanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Pues, trabajadores del Poder Judicial en todo el... a las calles a manifestarse en contra de esta reforma, en donde, pues, establecen los puntos básicos, la elección popular de jueces y magistrados, y en donde también se llevó a la calle a todos los trabajadores de base con el argumento de que también pudieran tener algunas afectaciones en sus derechos laborales. La concentración, la principal que se llevó a cabo fue la de la Ciudad de México en el... del Monumento de la Revolución al centro, al Zócalo, esta plancha del Zócalo, en donde, pues, de alguna manera se expresaron los trabajadores de manera tranquila, sin ningún incidente mayor, no hubo detenidos, no hubo heridos, no hubo enfrentamientos entre nadie. La intención es precisamente esa, que se dé a conocer la oposición que tienen los trabajadores a esta reforma. También se llevó a cabo en otras ciudades del país, como en Veracruz, Baja California, San Luis Potosí y Jalisco, los trabajadores del Poder Judicial local se sumaron a esta manifestación en donde ellos señalaban que no estaban solos, que estaban en su lucha y que, pues, era momento de unir fuerzas y que se demostrara que siempre han trabajado juntos. Así que, pues, así están las manifestaciones del día de ayer, Diego. Gracias, gracias, Víctor. Y sí, bueno, finalmente lo que están haciendo los trabajadores de los poderes judiciales ejerciendo su derecho y haciendo visibles los riesgos de la reforma, parece inminente la reforma, no se ve que en Morena esté siendo mella para nada el paro, no se ve quién esté discutiendo internamente, no se ve que la oposición esté con un discurso que esté haciendo reflexionar, quizás el único discurso que medio haga un poquito de ruido es lo que viene de fuera, el que viene de, ya lo vimos del embajador gringo, de los periódicos estadounidenses, de los mercados. Fuera de eso, nada, nada detiene el tren de la 4T. Nada y ni siquiera las sin razones hoy en Milenio Carlos Marinos recuerda lo que Saldívar decía, el Saldívar hoy palafrenero del presidente de la república y de la presidenta de la república cambió radicalmente de punto de vista hace seis años decía, creo que no sería adecuado someter a elección popular a jueces y magistrados porque ellos vienen de carrera judicial, ellos están en estos lugares a través de unos concursos muy estrictos, muy rígidos, subidas al poder judicial, etcétera, etcétera. Y miren qué rápido hace la realidad de la cuarta transformación cambiar. Sí, es una tomada de pelo en el peor de los sentidos de tomada de pelo. Lo que nos están diciendo por un lado no es la realidad. Hacen bien los trabajadores del poder judicial de la federación en inconformarse porque lo peor está por venir. Alan, Alejandro, di algo, di algo, ándale. No, si le quitas el mute te vas a oír mucho mejor, ¿eh? Exacto, te iba a decir que si querías decir algo, que si querías decir algo porque te iba a decir con intención de querer participar, ¿quieres decir algo? No, el presidente lo dijo frente a los magistrados de la Suprema Corte y frente al Poder Judicial, acataré todas sus cosas que ustedes digan, respetaré la independencia, no me meteré en este tema. ¿No lo dijo el primero? ¿Qué tienen que decir los demás? Por Dios. Y como no le gustó lo que dijeron, entonces los cambia y ya. Y no, y era, y era, y era, bueno, pues era una mentira más, pues, ¿no? No, no era mentira. Era una mentira más. simplemente dijo, ¿saben qué? No me gusta lo que están diciendo, los va a cambiar, ¿eh? Y tengo el poder para hacerlo. Hay un gesto quizá menor, quizá no, pero hace cuánto que no cita a Benito Juárez. Oye, no, eso no importa. No, pues ya pasó de moda Benito Juárez. Exactamente. Estando él, Benito Juárez es un enano. Una pregunta. Ese es, ese es el mensaje. Otra duda, otra preguntita. ¿No hubiera sido como más oportuno que el, que el, que el embajador Ken Salazar hablara de esto del Poder Judicial unos tres meses antes, después de la elección? ¿No hubiera sido como más interesante ver cómo se manejaba? ¿Eh? ¿Qué onda? Era una duda, perdón. Los designios del tío Sam son misteriosos. Son misteriosos. Yo creo que le dijeron, oye, tú nos habías dicho que estaba todo controlado, que no pasaba nada, que eran tus cuates, que está pasando, que no, no, déjame decirles, déjame decirles. Y eso fue lo que pasó, Ya les dije, ya les dije. Ya les dije, yo ya les dije, no, ¿ves cómo son? Tres meses antes, tres necesitos antes. No, le hubiera, le hubiera hecho un bien a Claudia, pero bueno, vamos con la que sigue porque, el presidente, que lo que comentaba hace un momento, López Obrador y Claudia Scheman regresaron a Sinaloa, a pesar de que ya se acabaron las guerras de la Dios, volvió la presidenta electa a acompañar al presidente ahora a Sinaloa para entregar unos sitios de riego, pero sobre todo para darle un espaldarazo al gobernador Rocha. Muy llave, Luis Antonio, platícanos, ¿qué pasó? ¿Qué tal, Diego? Te saludo, buenos días. Bueno, pues a un mes en que fueron entregados y detenidos en Estados Unidos Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, Ismael Elmayo Zambada, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo externaron su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya en el cabezar prácticamente la inauguración del distrito de riego de la presa Picachos en Rosario, Sinaloa. El presidente López Obrador expresó que tiene todo nuestro apoyo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ante Claudia Sheinbaum adelantó su gobierno, colaborará en todo lo que se requiera en la entidad. Vamos a seguir apoyando en Sinaloa porque a Rubén Rocha ya le tocaron tres años con el presidente, pues ahora le van a tocar tres años con la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a seguir colaborando en todo lo que requiera Sinaloa. Así lo expresó ante cientos de personas. El presidente López Obrador se comprometió a regresar con Claudia Sheinbaum a Sinaloa antes de que concluya prácticamente su gobierno para inaugurar el distrito de riesgo presa de Santa María y el camino a San Ignacio esto allá en Durango. La pregunta, Diego, es que si hubiera sido un gobernador de otro partido, pues le hubieran dado el respaldo. Pues así las cosas. Muy buenos días. No, no, por supuesto que no. Aquí, y la gran pregunta, Luis, bien lo dices, es, a ver, lo que ha dicho la Fiscalía General de la República es que no pasó nada como lo dijo Rocha Moya, que la Fiscalía de Sinaloa nos mintió de un hilo, que todo lo que pasó no fue como dijo Rocha, pero hay que darle todo, todo el respaldo. Que se vaya la fiscal, pero el gobernador no se toca. Hoy, Manuel Cloutier, este, el rincón, Manuel Cloutier, hijo, no, Manuel Cloutier, es el hijo, pues, ¿no? El hijo, ajá. Dice en un Twitter, a ver, no habrá sido un intercambio, yo te pongo al mayo, tú me matas a mi enemigo político y todos contentos. Desaparecieron el mayo y el enemigo político de Rocha el mismo día. ¿Qué casualidad? Mientras él iba a Estados Unidos, ¿qué cosas te da Mickey Mouse? La magia de Disney. Yo voy a hacer gala del Alejandro Cierrismo, que ya me invade. Por favor. Que el mensaje, el mensaje de Claudia Sheinbaum, y la pongo por delante, y Andrés Manuel López Obrador, ¿no sería más bien para sus amigos del lado de allá de la ley? Diciéndoles, nosotros no fuimos, porque no era necesario que fueran a hacer ese apoyo al gobernador, que dejaran correr las cosas. La Fiscalía General de la República, como dices, ha reafirmado que el mayo tenía razón y ellos van a darle un apoyo que es estrictamente moral y si acaso político, pero a final de cuentas lo que están diciendo es mandar el mensaje a las personas adecuadas, que no están en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que no están en las instituciones mexicanas, al menos no en las legales. Yo creo que también me gusta independientemente que creo lo que acabas de platicar ahorita. Yo creo que también es una forma de decir vamos juntos, o sea, la política somos ella y yo, no solamente es ella. El poder lo vamos a compartir, no se preocupen, yo estoy detrás de esta niña, ¿no? también es un mensaje a todos los mexicanos que seguramente a todos quien confía en el presidente y le creen que son muchos lo ven con buenos ojos. ¿Qué tan importante sería que Claudia fuera sola? O sea, es el nuevo régimen del que tú hablas, Diego. Es así, hay que verlo así. Y el mensaje es tranquilos, no va a cambiar nada de nuestra política con respecto al crimen organizado, ¿verdad Claudia? ¿no? Exacto. Estamos apoyando a Rocha y detrás, los que estén detrás de Rocha también. Pero vamos con la que sigue porque mientras las reformas avanzan en el poder legislativo, el periódico Washington Post advierte el peligro de la independencia, pero ya no solo del poder legislativo, de la independencia de Claudia Sheinbaum, justo de lo que estamos platicando. Platícanos, Florencia, ¿cómo va para el primero de septiembre en la agenda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Así es, en este periódico mencionan que Sheinbaum pagaría las consecuencias de acabar con esta independencia judicial, dicen que sería una vergüenza si muere la independencia judicial en México por la falta de independencia política de la señora Sheinbaum por parte del señor López Obrador, quien establece en su principal editorial de este lunes, menciona también el diario estadounidense que consideran que al momento de acabarse esta independencia judicial que quiere esta reforma instrumentar el presidente Andrés Manuel López Obrador, las consecuencias pues todo el tiempo las va a estar pagando Claudia Sheinbaum, por lo cual se tiene que ir dice que quitar este título de que se tiene que ir la reforma judicial de AMLO es la opinión que están realizando el rotativo considera que lo pretenden hacer todavía el presidente de México al estar reformando uno de los tres poderes del gobierno y afectaría denotalmente al sexenio de Claudia Sheinbaum que inicia este primero de octubre en juego está la independencia y la aplicación de la ley en un país que conoce poco de ambos a lo largo de la historia este el plan de López Obrador pues puede estar afectando también la integración económica de América del Norte es lo que está agregando el editorial de Washington Post ese reporte gracias gracias Florencia pues sí hay que primero el que advirtió fue el Wall Street Journal generó una turbulencia ahora es el Washington Post que es el periódico digamos más uno es el periódico más influyente en materia económica este es el más influyente en materia política el que está en la capital estadounidense falta ver que dice el New York Times que no tarda también en referirse a esto lo que están viendo los periódicos estadounidenses es que detrás de las reformas que ya anunció el líder de la Cámara de Diputados el siempre solicitó y prestó este político zacatecano para que esto empiece rápido es decir el día primero el mismo día primero están siendo los morenistas vamos vamos a probar todo para que esté contento el presidente y lo que está cohesiando el Washington Post es lo que está en riesgo no solo la independencia judicial esa ya está muerta es la independencia del Ejecutivo así es y siguiendo el razonamiento de Alejandro no vendrá un poco tarde el Washington Post con esta reflexión porque esa independencia ayer quedó claro que no existe que no hay no hay la más mínima independencia ni siquiera tuvo la cortesía de salvaguardar a su sucesora del contacto con lo que está sucediendo alrededor del gobernador de Sinaloa se la lleva para que también ella manche su plumaje de por sí ya no tan no tan blanco y le importa poco esa independencia le importa el manejar el poder según lo entiende si los grandes inversionistas se valen de muchas de muchos datos para tomar decisiones y unos de esos datos surgen de la prensa surgen de New York Times de Wall Street Journal de New York Times para medir el nivel de riesgo que hay en los distintos países pero bueno parece ser que el presidente hasta ahí también es hábil no es decir que es más importante ahorita las elecciones de los Estados Unidos o que se preocupen por poder judicial por Dios por Dios vamos tarde muchachos vamos tarde vamos tarde ¿a dónde vamos tarde Alejandro? al corte al corte al corte vamos tardísimo al corte vamos tarde al corte tranquilos todavía tenemos tiempo ¿verdad Karo? Karo no ha puesto ni carita pues vamos un corte regresamos con sus comentarios y por supuesto hoy es día de Xview con Paco y Pati vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de mood no le cambies regresamos una pausa una pausa y volvemos a Así las cosas Jalisco con Diego Petersen Augusto Chacón y Alejandro Sierra si es radio es W Radio Guadalajara terminó el corte comercial y estamos de regreso escuchas Así las cosas Jalisco ahora al aire por W Radio Guadalajara Regresamos y ¿qué dice el público? Alejandro Manuel Cadadieco dice lo siguiente pesimista pregunta por favor Diego dice solo los chagros los ven más allá de su nariz que les dio su mesías yo seguiré defendiendo al INE pero prometeré que la ciudadanía exija la dimisión de la morenista descarada Tadey y más nos vale que en el trífen no avalen el agandalle de Tadey porque será la confirmación de la muerte anunciada del INE ¿qué le habrán prometido a Tadey? es que ese es otra lo del trífe ¿no? a ver el tribunal es un tribunal incompleto que saben que tienen tres votos lo dejaron en cinco sabiendo que con eso se acaban todo entonces todos los votos van a ser tres, dos no hay duda lo tienen controlado Palmita Richter dice Tadey y Mónica solo van a acabar de hundir a México el país está en Mónica Soto y ella en las manos del señor presidente o del príncipe del palacio con la complicidad de todos los que tienen cola que les pisen y se están haciendo ricos por corruptos mira si los únicos magistrados del poder judicial que no serán electos por el pueblo son los magistrados del poder electoral es decir estos del tribunal electoral y ya les dijeron en el senado el senado dijo si se portan bien los reelegimos si no los mandamos a la goma ya no pero también les ofrecieron hacer el pase automático a ser ministros hacer ministros directitos exacto Mosqueteros dice Efraín efectivamente lo que Diego establece es la realidad se regresa a la etapa del maximato de hecho el dictador por eso se va a su rancho desde ahí se encargará de seguir mangoneando el poder central la duda es saber si el dictador termina en la ciudad de San Diego como el señor Calles Mosqueteros pero ojo el maximato con todo y que era entre militares los militares le guardaron lealtad al presidente de la república Lázaro Cárdenas y ellos mismos transportaron a Plutarco Elias Calles a Estados Unidos ahora es distinto una vez que logró o sea que empezó el maximato a que lo sacaron pasaron ocho años si exactamente a ver Federico Esperanza dice él cree en la oposición también mi querido Fede chiquitín dice todo le ha salido mal a la oposición pues es que no ha hecho nada ¿por qué le iba a salir bien algo? le iba a salir algo si no ha hecho nada no si le ha salido todo bien lo que pasa es que no ha hecho nada para que salga y aparte dice enfrente de la institución defendiéndolo se habla del INE yo creo que la que salió a defender al INE fue la sociedad civil y esta le metió una puñalada por la espalda quedamos en manos de un tribunal de dudosa procedencia dice no pues si sabemos de dónde procede ¿cuál dudosa? ¿cuál dudosa? no hay ninguna duda querido Fede luego no le sigamos por eso luego Felipe Conefe nos manda un juego de palabras dice ¿quién es esa Guadalupe Taradei? Felipe Conefe dice nuestro amigo Cachanilla en un un acto de optimismo brutal dice el INE convertido en otra oficina dependiente de la presidencia Amblo y su pejecita fueron a la ciudadanía Sinaloa a pedir perdón disculpas el pejecito y la pajecita no no como como bueno vamos a cosas más agradables hoy nos vas a recordar hoy es 110 años del conmemorado 110 aniversario del nacimiento de uno de los grandes escritores del mundo Julio Cortázar entonces vale la pena recordar a Julio Cortázar leer a Julio Cortázar ese que decía la magia está en uno mismo si no la encuentras no tiene ningún sentido buscarla en otro lado hay que hay que pensar que de veras estamos tenemos que hacer es refugiarnos en los libros como decía Julio Cortázar es el único lugar donde uno encuentra paz si si sin duda y viene muy bien la historia porque cuando él regresa después de muchísimos años en París regresa en medio de de los vaivenes de los gobiernos argentinos regresa a la Argentina da una conferencia y una una asistente a la conferencia le dice le reclama que él no escribe para el pueblo que sus textos no son para el pueblo y él le anota en un papel y dice mire estoy hospedándome en este hotel búsqueme podemos tomarnos un café o cebar un mate y entonces platicamos sobre el pueblo porque creo que tenemos una idea distinta de lo que es el pueblo entre usted y yo es justo lo que nos está sucediendo alguien determina qué es para el pueblo qué no es para el pueblo y se apropia de esa idea y se apropia además de esa majestad que según el artículo 39 de la constitución es el pueblo ininterpretable plural y diverso bueno Cortázar lo conocía lo conocía muy bien y él escribía para quien tenía que escribir y mucha gente del pueblo lo celebraba en la casa en la casa de los famosos no Diego o en Instagram no te da paz también también todo es pueblo todo 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 pero no es lo único así es no hay un solo pueblo eso es lo bonito de este eso tendríamos que decir pueblos no muchachos están equivocados vamos muchachos vámonos ya está listo Paco y Pati Paco y Pati y esto es Xview Xview de Megacable ya nada es igual presenta Xview con Pati Gallardo y Paco González Pati ¿cómo estás? qué bonito fin de semana perdió Red Bull perdió el América ¿quién más perdió? cuéntanos te digo Mercedes muy violento Mercedes Mercedes también perdió Mercedes también perdió Ferrari también depende de cómo lo quieras ver pero Lando Norris ganó positivo o negativo como lo quieras ver eso siempre es positivo que el América siempre es positivo no importa el contexto en el que lo pongas entonces fue un buen fin de semana en lo general Chivas va al volcán una aduana complicada y regresa con un punto tal arranje la taja un penal o sea buenas noticias por ahí para el rebaño también sí sí estuvo estuvo bastante bueno el fin de semana pero cuéntanos a ver primero ¿cómo viste ya se acabó realmente el reinado de Red Bull ahora sí? pues eso parece eso parece la verdad es que ayer ninguno de los dos Red Bull traía un buen ritmo Max Verstappen arranca la carrera y logra conseguir o retomar digamos la primera posición pero luego poco a poco Lando Norris y su McLaren demostraron que en cuestión de ritmo y de velocidad ellos estaban mejorcito entonces retoma Lando Norris esa primera posición a pesar de un intento de undercut que hace Red Bull simplemente no les funciona y Lando Norris termina y seguramente hasta le dolió a Max Verstappen porque termina coronándose en el gran premio de Países Bajos antes conocido como Holanda y por 11 segundos o sea Verstappen un Verstappen para Verstappen si no y con la línea en la radio así como cucando a Verstappen no o sea Lando Norris sabe lo que está haciendo y está muy confiado soporífera la carrera más aburrida aburridísima aburridísima nada soporífera al contrario yo ya estaba dormido desde antes mejor dinos qué vamos a ver esta semana bueno esta semana si tienen ganas de ver a ver si Max Verstappen va a tomar revancha o no este fin de semana tenemos el gran premio de Monza el gran premio de Italia domingo primero de septiembre a eso de las 7 de la mañana ya saben o sea ya ven lo que pasó con Holanda mejor con Xview pónganla a grabar y vean a la hora que se les antoje porque pues para que se desmañan a uno en domingo ni siquiera el señor hace esas cosas por eso la misa es a las 12 entonces ustedes tampoco se desmañanen o sea porque a la 7 el séptimo día es para descansar ya así con Xview uno puede ver durante todo el día lo que se le antoje exacto es para descansar y Xview te ayuda a hacer eso entonces nomás pues no prendan el celular no vean Twitter no vean Facebook no vean noticias y ya se ponen a ver la carrera como si estuviera pasando en vivo no pasa nada les prometo que no cambia el resultado todo bien pero si de plano el nivel está pues como decían ahorita para el pueblo si quieren algo para el pueblo tenemos por supuesto la bendita Liga MX que pues está de regreso para después volver a pausar una semana porque así de bien calendarizamos aquí entonces pues podemos ver la Liga MX en donde el Pachuca se estará enfrentando al Querétaro este sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde por Fox Sports duele el sotanero ¿manda? duele el sotanero yo dije que era para el pueblo todo tipo de pueblo de arriba a debajo no se es pesimista la gente de Querétaro y de algo van a estar encantados viendo el duelo pero Pati ¿están jugando una jornada de la temporada del 2025 o cuál? parecería pero es jornada regular jornada 6 de este torneo tan extraño ah de este de este año yo quiero decirles que hay hace dos meses pero apenas vamos a la jornada 6 está raro hay muchos fanáticos de la de la de la liga mexicana o sea los oyes sin duda no no pero súper apasionados y súper metidos y van siguiendo todo el tema y ustedes son un par de aguados o sea así no así no Pati pon orden por favor para que para que hasta Augusto Chacón se emocione también le digo que el sábado puede ver a Monterrey contra el Toluca contra el Toluca esos son juegos hay para todos y el América ¿cuánto pierde? este todo quieres contra el Cruz Azul el clásico joven Cruz Azul contra América a las 9 de la noche también el 31 de septiembre sábado pues a las 9 ya está Augusto y ya de ahí pues el plan que quieran después pueden salir creo que vuelve a perder el América se ve si se ve complicado para el América el América que no le pudo ganar ni al pueblita verdad pues si se ve se ve difícil yo conozco yo conozco dos fans que no se pierden los programas del América el señor Chacón y el señor Petersen están ahí sentaditos encantados viendo el partido es tan satisfactorio lo comentan lo comentan antes de entrar le tiran carrilla a Javier falsos ¿y a ti no? y nuestra Chivas para arreglar eso ¿a ti no te tiran carrilla para arreglar eso? sí, no, claro claro de una vez ok menos mal las Chivas juegan contra Bravos de Juárez esto lo pueden ver a través de Prime Video y pues bueno a ver si contra Juárez y jugando en casa pues ya consigue por fin una victoria en la Liga de MQ las Chivas es lo que hay es lo que hay es lo que hay bueno si quieren subirlo tantito el nivel también pueden ver la Premier League en donde pues algunos de los partidos destacados son el chancito de Crystal Palace a las seis y media de la mañana a través de TNT o el Manchester City contra Liverpool a las nueve de la mañana a través de Fox Sports Premium ¿qué día es esa maravilla? esto es el domingo primero de septiembre el domingo pónganse a ver el fútbol graben la carrera es hacer un partidazo el Manchester City bueno gracias Pati no me interesa ¿y cómo le va a Ferrari? en esta carrera que viene Pati antes de que te vayas ya se fue no, no no corras ¿cómo le va a Ferrari en esta carrera que viene? Maranelo todo quieres bueno juegan en casa en casa obviamente van a ganar no sé cómo no sé cómo no sé dónde van a ganar no sé cómo pero yo creo que va a volver a ganar McLaren pero ya ya platicaremos el lunes yo confío bueno Paco buen día dama caballeros ¿qué tal a todos los usuarios de la ruta 622 la Fórmula 1 Tapatía ¿cómo están? comenzando la semana y comenzando además con estrenones de aquellos para las plataformas del lado del entretenimiento tenemos este 28 de agosto en Disney Plus los nuevos capítulos de la cuarta temporada de Only Murders in the Wilding cuarta temporada de esta serie protagonizada por Selena Gomez de Misterio donde tres vecinos aficionados a resolver crímenes ficticios se encuentran con uno de verdad y tienen que dar con el asesino que vive entre ellos ya la cuarta temporada una serie muy entretenida con Steve Martin Michael Short y obviamente Selena Gomez está muy bueno el programa la verdad cuando comenzaba no le dábamos un peso y ahora lleva cuatro temporadones y en esta estrenan además nuevos invitados especiales y recuerden que si tienen el triple pack con XView Plus de Megat incluye el contenido de Paramount Plus miles de horas de diversión para toda la familia las películas del 007 Señor de los Anillos series de televisión buen deporte mucho entretenimiento y para redondear como viendo decía Pati un mes donde tenemos Fórmula 1 Liga MX llegué hasta ganando pues también tenemos el estreno de Garfield una película 30 de agosto en Max este personaje nacido en las tiras cómicas ya ha protagonizado series de televisión ya ha protagonizado otras películas y ahora tenemos esta cinta animada por computadora muy entretenida y por voto popular a mí me gusta y me da mucha risa bueno perfecto pues gracias Paco y el León va a jugar o no jugar con nuestros sentimientos dar pena en la cancha afortunadamente y agradezco que Pati prefirió mencionar el Monterrito Luca antes de cualquier mención al partido de León exacto era para no herir tus sentimientos agradezco alguna promo como no estamos regresando a clases y recuerda que Mega te ofrece el doble de velocidad en internet es decir más 120 megas más 6.000 plus de TV interactiva y además ojo tu membresía de Amazon Prime al 50% por cortesía de Mega con envíos ilimitados de miles de artículos viene también Amazon Prime con series películas deportes todo lo que te platiqué Amazon Music con millones de canciones sin interrupciones todo este paquetazo por 499 pesos al mes tus primeros 6 meses contrata ahora en Mega.mx vale mucho la pena es una muy buena inversión en vez de hacer corajes porque se le perdió el transportador y el compás al niño cómprate este paquetazo y diviértete 6 meses que vas a pasarlo bonito muy bien perfecto maravilloso Paquito gracias 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 Paco gracias Pati gracias gracias a quien hizo posible el programa el día de hoy estuvo Caro Landero en la producción Javier García en la operación Rubio Marmolejo en la información Alejandro Sierra muy enojado mañana martes ¿crees que se ponga peor esto? sí mañana martes y el miércoles y el jueves y así eternamente porque lo peor siempre está por venir lo peor siempre está por venir la capacidad de empeorar es infinita vámonos hasta mañana vámonos bye Xview de Megacable ya nada es igual presentó así las cosas esta mañana y así las cosas Jalisco con Diego Petersen Augusto Chacón y Alejandro Sierra continúa en nuestra programación para más noticias análisis entretenimiento deportes entrevistas e invitados si es radio es W Radio Guadalajara Bansi un banco entre personas presentó así las cosas Jalisco por la